Soy un hallón que se enfuche Som una llum que se apaga Som una llum que no es llum Som el gran fum de la terra De la terra venim, a la terra anirem En la terra vivim, de la terra serem Som una llum que se enfuche Som una llum que se apaga Som el gran fum de la terra Som, son, son 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 Som, son, son, son